Siempre se supo que el cambio del polo rojo por el blanco obedeció una fina estrategia para alejarse del chavismo. No se podían cometer los mismos errores de la campaña anterior. Por eso el interés se dirigió al vecino Brasil. Y desde agosto del 2010, las agendas de Nadia Heredia dan cuenta de varias reuniones que junto al entonces candidato Yantumala comenzaron a sostener con los máximos directivos de empresas brasileñas. La primera dama respondió a las primeras publicaciones que relatan dichos encuentros, pero se equivocó de año. Yo, como parte integrante de la campaña del presidente Yantumala, me he reunido con todas las personas necesarias para comunicar nuestra propuesta para llegar a la presidencia en el año 2006. El martes 31 de agosto del 2010, a las 10 de la mañana, se registró una reunión entre Humala y Jorge Barata, director de la poderosa constructora brasileña Odebrecht, cuyo principal dueño, Marcelo Odebrecht, hoy se encuentra preso por el escandaloso caso de Lavallato y a la espera de una condena. Tres días después, el viernes 3 de septiembre, la agenda recuerda otra cita importante, un almuerzo a la una de la tarde de San Isidro, con el presidente de OAS, Joao Piñeiro, actualmente condenado a 16 años de prisión por las coimas de Lavallato. La dotación es específica en detallar el lugar del encuentro, un edificio de cinco pisos, color gris, con parqueo adentro, lejos de las cámaras. El anfitrión es Balfredo de Asís Ribeiro, representante de OAS desde ese año, y que aparecería años más tarde en las inauguraciones de las obras ganadas por la constructora. Allí la propietaria del departamento nos contó que ya no vivía. Yo le alquilé a él en el departamento porque me estoy viviendo afuera. El nombre de Balfredo vuelve a aparecer el martes 19 de octubre y después no más. Otro personaje clave se registró el viernes 5 de noviembre, un almuerzo con Roberto Viciano y un examen incluido a Ollantumala. Viciano es un abogado izquierdista español experto en reformas constitucionales, que asesoró no solo a Hugo Chávez, sino a Rafael Correa y Evo Morales. Dirige el Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS. Junto a Manuel Bondereo, militante de Izquierda Unida de España, llegaron a Lima para asesorar también a Humala. Carlos Tapia lo recuerda bien. Y todos son más o menos abogados o políticos que tienen que ver con el cambio constitucional. Tapia no cree que la intención de Humala en ese momento haya sido cambiar la constitución para perpetuarse en el poder, pero los asesorados de Viciano sí lo pensaron. No sé si lo habrían querido hacer como Humala, no sé, no es cierto. Pero no les preocupaba mucho ese aspecto. La pareja intentaba desmarcarse de Chávez. En la agenda aparece escrito varias veces. No hay cómo defender a Chávez. El Perú no necesita de Chávez. La relación con Chávez es fatal. Tiene que disimular. Hay clima de hostilidad y una imagen muy agresiva. El partido nacionalista se ve como el gobierno de Chávez, como algo del pasado versus la globalización. La fijación por Brasil era clara, tanto que se recuerda su aniversario el martes 7 de septiembre y la programación de un viaje a dicho país el domingo 13 de octubre para votaciones. Con Alfredo de Asís se dieron reuniones desde marzo de ese año, octubre y noviembre. El mismo mes, el sábado 13, se produce otra reunión con Walter Pomar, un alto dirigente del Partido de los Trabajadores, que según relata tapia, alertó a la pareja presidencial de las verdaderas intenciones que tendría el asesor de Humala, el también brasileño, Luis Fabre. Porque había muchas sospechas de que era un equipo político, organizado por cuatro empresas grandes de la construcción brasilera, que tenía ese equipo político para negociar con los gobiernos simpatizantes, con el centro izquierda de América Latina, el progresismo, o con los candidatos que tenían posibilidades de llegar al gobierno. A la luz de los hechos con lo que viene ocurriendo en Brasil, Tapia afirma que el tiempo le dio la razón. Un año antes, Humala conversó con el entonces presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a la salida indicó que buscaba la integración de la región. Luego de todas las reuniones registradas en la agenda de heredia en los últimos meses del 2010, llaman la atención los montos escritos en el Arqueo del 12 de enero del 2011, bajo el sobrenombre de Barbudos, un millón de dólares y más abajo, un millón novecientos mil dólares, sumados a los otros montos, casi seis millones de dólares. Los únicos Barbudos que se han visto comprometidos por la Vallarta en Brasil son el exmandatario Lula, el encarcelado Joao Piñeiro, y el detenido Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC en Yenaira, quien declaró haberse reunido con un representante del gobierno en el 2013. Su abogado le dijo a la revista Caretas que se trataba de Rocío Calderón. Ella, por cierto, lo negó. Nombres, montos, fechas que al parecer quedarán ahí, pues el Poder Judicial decidió archivar la investigación a Nadie Guerreria por lavado de activos. Quizá la justicia deba escuchar a la propia investigada. Hay mucho pan por reganar todavía. La justicia de la justicia